Hola a todos, gran saludo del pueblo de YouTube, acá estamos, firme junto al pueblo, voy a reaccionar rápido a la derrota de Racing. Quiero hablar de Racing, mi hijo, ¿qué le pasa a Racing? ¿Qué le pasa a Gago? Dejó de ser un equipo que entusiasmaba, un equipo que generaba ilusión en el hincha, la gagoneta, ¿qué pasa con Racing? Pasó a ser no Racing, el equipo de Gago un equipito. Gago transformó a Racing, a este equipo no a Racing Institución. A este equipo, a lo que Gago era como futbolista. Gago tenía, sinceramente, pinceladas de fútbol, un crack. Ahora, era un electrocardiograma, seleccionaba, jugaba mal, no tenía quizás en algunos partidos carácter como para ponerse el equipo al hombro. Siempre fue una quinta guitarra, pero una quinta guitarra que estaba afinada, que tocaba, que era protagonista a veces. Pero no ganó ni siquiera la Copa Libertadores en Boca, la ganó Ever Vanega, por ejemplo. Pero quiero hablar de Gago, quiero hablar del trabajo que está haciendo Gago. Gente, con futbolistas, con un mercado de pase que te compran por comprar, cualquiera dirige. Gago pidió a Cardona, lo pagó 3 millones de dólares a Cardona, un jugador que, sinceramente, no puede jugar en la primera de Racing, gente. No puede jugar que el hincha de Racing se exprese, que el hincha de Racing haga un banderazo en la primera de Racing, viejo. En la primera de un equipo grande, de un equipo gigante como es la Academia. No puede jugar Cardona, no puede jugar por algo Riquelme te lo da, por algo te lo venden y te hacen pagar 3 millones de dólares. En esta, responsable Gago, responsable Gago, otro futbolista que nunca termina de despegar, es el Paraguayo Rojas. Nunca. Siempre es un jugador chiquito. Un jugador que no te hace la diferencia. Un futbolista que cuando tiene que tomar protagonismo, no lo toma. Había empezado a jugar bien este partido frente a gimnasia. Tenía, me parece, quizás posibilidades de convertir, de generar juego, de dar pases gol. Pero no despega, gente. No despega. La defensa de Racing está pintada. La defensa de Racing está lenta como carretilla llena de arena. Y créanme que Racing podría jugar mejor, el mejor que el campeonato pasado, el Alchila Gómez. Que para mí tenía nivel de selección argentina. Y no me arrepiento de lo que digo. En el primer centro que le tiran al área se le resbala la pelota. Esto te habla de falta de confianza. Esto es Gago. Hoy lo que Racing deja en campo de juego con este plantel, que no es mal plantel. No es mal plantel. Porque ahora todos los defensores de Gago van a decir que querés si no traes jugadores. No tiene plantel. Sí, sí, sí. Tiene plantel. Tiene plantel. Tiene a Aníbal Moreno. Tiene a Lolo Miranda. Tiene a Piovi. Tiene a Sigali. Tiene a Chila Gómez. Tiene a Copetti. Copetti es un actor de Hollywood. En un par de veces se tiró. Quería buscar el penal. No era penal, gente. No fue penal de ninguna manera. Paliza táctica de Pipo Gorosito a Gago. Gago en caída libre. No sé si Gago resiste. Miren que Racing no es Aldo Sibi. Con todo respeto a Aldo Sibi. No es Aldo Sibi. Racing no es un equipo grande. En Racing tuvieron que en un momento ponerle un punto y aparte a Mostaza Merlo, Gago. Por eso me parece que Gago, el Pocho Insúa, todos muy lindos, gente. Pero pónganse a laburar. Y no se coman el chamuyo que Racing no tiene plantel. Racing tiene un plantelazo, viejo. Y en todo caso, un plantel que fue armado por el propio Gago. Ahora viene Johan Carbonero. Veremos cómo se adapta a este equipo. Fuera de la Copa Argentina. Fuera de la Copa Sudamericana. Vuelve a perder de manera categórica. Frente a un gimnasia que lo palició tácticamente. Con un Brian Aleman que estaba inspirado. No me gustó Racing, eh. No me gustó Miranda. No me gustó Vecchio, cómo entró. Está Mal Cardona. Mal Copetti, gente. Mal Copetti. No sé qué le pasa a Insúa. No sé qué le pasa a Jonathan Gómez. Racing está en la deriva. Está perdido. Racing futbolísticamente es Gago. Acuérdense de Gago, jugador de fútbol de Boca. Jugador de fútbol. Era pintita Gago. Se vestía bien. Buena ropa. La vincherita. Pero después te hacía dos pases y te perdías cinco pelotas. Se lesionaba. No tenía presencia. En el medio campo. Un futbolista que tiene una trayectoria terrible. Pero que justamente lo que le pasa a Racing. Mucho tiempo de manera invicta. Después cuando estuvo aquí a los pelpas. A los papeles. Ya saben lo que le pasa a Racing. Y Racing tiene todo para pelear campeonato. Racing no tiene doble competencia, gente. No tiene doble competencia. Estrepitosa derrota de Racing frente a un equipo serio como Gimnasia. Buen laburo de Pipo Corosito. Me encanta Brian Allen. Entró mudo. Entró mudo y rindió. Lo voy a esperar dos partidos y lo empiezo a pedir a la selección argentina. Díganme qué piensan los hinchas de Racing, viejo. Empiezo a defender a los hinchas de Racing. Tienen que hacer valer la camiseta. Gago yo no sé si está para seguir siendo el técnico. No sé. No sé. Hay que ver qué pasa en el Clásico. Frente Independiente. Racing tiene plantel. Hay poco laburo de Gago. Y se ve plasmado en el campo de juego. Gente, suscríbanse. Pasen por la boletería. Pónganle me gusta. Comenten. Los espero a todos. Chau. Chau.